Súper cago así, con esta mierda Mira Mucha gente súper bien vestida Que con las pamelas Los hombres igual Hola chicos Buenos días chicos Pues hoy nos adentramos en una nueva aventura Como bien os dije ayer En el vlog de La party de pasada Así que hoy nos espera un día maravilloso A pesar de este miedo Y este frío que ve congelada Pero bueno, se esperan muchas cosas Entre ellas La barbacoa En la playa Así que vamos a ver si no nos congelamos Y vais a ver una Que hace tiempo que no lo veo Y sobre todo, bienvenidos a Happy Cup Day Pues resulta que hoy es fiesta No sé si nacionales, Melbourne o donde Pero todo el mundo está de libre Porque es fiesta Son las carreras de los caballos Y hay mucha gente súper bien vestida Que con las pamelas Los hombres igual Bueno, con las pamelas no Pero las arreglas Y la gente me mira Y eso me gusta Y hoy es fiesta Así que hay que hacer algo Así que vámonos ya ¡Ya! Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Bueno chicos Por fin mejor al día ¿No? Mirad que es hola También está Ahí todo el mundo Mola Ahí chilao Hay gente bailando Gente sentada Gente bailando Gente con todo Mola, mola, mola Y nada Pues nada Hemos hecho barbacoa Estamos comiendo Estamos socializando Porque hay gente de Todas las partes del mundo Y hay gente española Y gente de todo Solo faltan osis Osis del mundo Venir por aquí Por favor Bueno chicos Pues la verdad Que os quería comentar Esto lo ha organizado Growpro Que es una compañía De una agencia Que trae estudiantes Aquí Con el visado de estudiante Para Para estudiar Y trabajar En Australia Y podían llevar Acompañantes Y he ido con mi amigo Unai Y nada Y ya me he encontrado Con más gente Que conocía Como Lorena No sé por qué Algo así Como Lorena Y más gente que he conocido Y ya Un montón Y nada Es que ya es muy tarde Bueno muy tarde Son las 7 Y nada Mirad lo que me he cogido Soy potero Porque Hemos estado todavía comiendo Pero como voy a llegar tarde a casa Pues ya me como esto Es una gorda Y nada chicos Ya me voy Les pido Espero que os haya gustado Que si tenéis algún Alguna pregunta De cómo va Pues os puedo poner en contacto O lo que sea ¿Vale? Y me preguntáis Y os lo resuelvo Así que os quiero mucho familia Nos vemos el fin de que tenemos Muchos planes Que os van a gustar Y See you soon Mua Mua